La imprudencia en nuestras pistas a estas alturas parece ya parte de nuestro ADN. Es tan cotidiano que para algunos habría incluso endurecido nuestra capacidad de indignarnos. No todo, afortunadamente está perdido. Cristian Sotomayor y Jimmy Rodríguez intentaron poner orden en las calles limeñas. Lo que encontraron los sorprenderá. Hacer periodismo ciudadano nunca ha sido fácil, pero alguien lo tenía que hacer y se hizo. No he entrado, no he entrado. Acá no fue grabado. No eres mi tipo. No eres mi tipo. Y entonces qué joder, anda joder por allá huevo chucho. Nosotros en Panorama estamos comprometidos con la causa de tratar de cambiar esas malas costumbres, esas faltas de respeto en las calles, evidenciando, por supuesto, justamente a esos que no les interesa romper las normas, que no les importa pisotear los derechos de los demás, de esos que creen que nunca les pasará nada. Corrupción, nada, ni le estoy ofreciendo plata a la señorita. Yo le digo, señorita, póngame la papeleta que yo la voy a pagar. ¿Y ahora tienes acá estacionado? Tengo a una hora, jovencito. No, no me digas eso. ¿Cómo no vas a tener brevete? Cuando he estado viajando con un chofer que no tiene brevete. ¿Qué pasa si hay un accidente? No sea muy sapo, nada más. Es por eso que nace el Top 5 de Panorama, para denunciar a esos infractores, a esos malos ciudadanos que hacen de nuestras calles un desmadre. Hoy en Panorama, llega una nueva edición de este Top, que se ha convertido en la sección preferida de usted, señor televidente. Pero claro, que tiene como misión principal, enseñar para que aprendamos a vivir en sociedad. Ya, bueno, yo no me estaciono mal, yo soy el gerente de desarrollo urbano, y en esta zona exclusivamente se estacionan los funcionarios de acá. ¿Sabes por qué me puse acá, mi hermano? ¿Por qué? Porque yo he estado en la próstata, y mi baño es allá atrás. Allá, la próstata. Allá atrás, no más, está en mi baño, pues acá, acá. ¿Acá? ¿Aquí? Acá adentro, pues mi hermano. ¿Acá adentro? Acá adentro, no más. O sea, tú puedes pisotear las normas de tránsito. Eso sí, le advertimos que este top no es apto para los que les gusta romper las normas de convivencia. Si usted fue sorprendido por nuestras cámaras cometiendo una infracción, le recomendamos, apague su televisor, mande a todos a dormir a su cama, y consulte con su almohada. Bueno, ahora toca. ¡Tocito! Bueno, estoy aquí en la avenida Petitoire, con el cruce con Manuel Corpancho. Esto es Santa Beatriz. Y aquí los taxistas han decidido crear... Ya no vieron, ya no vieron, ya no vieron, ya no vieron. Han puesto acá su paradero. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien. Cristian Sotomayor para servirle. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Pepe Grandes. Hola Pepe. Sí. ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto que te dedicas a trabajar en el taxi? 53 años. ¡Ah, sus 53 años! Sí. O sea que tú, de todas maneras, conoces todas las reglas y normas de tránsito. Así es, mi hermano. Poditas. Usted lo que usted desee, pregúntame. Así es. A ver, pregunta. Pregunta a Tampa One. ¿Se puede o no estacionar un vehículo al costado de una línea amarilla? No. ¿No se debe? No se debe. ¿Respuesta? Correcta. Muy bien. A ver, ¿se puede o no estacionar una persona en una zona de seguridad? De seguridad no se puede. No se puede. Así es. Respuesta. Correcta. Claro que sí. Realmente, efectivamente, tú sí te sabes las normas de tránsito. Yo sé, ahorita, ¿sabes por qué me puse acá, mi hermano? ¿Por qué? Porque yo estaba en la próstata y me dijeron que... Y mi baño es allá atrás. Allá, la próstata. Allá atrás, lo más está en mi baño. Pues acá, acá. ¿Acá? ¿Aquí? ¿Acá adentro, pues, mi hermano? ¿Acá adentro? Acá adentro, nomás. No se puede estacionar uno en una vía de acceso rápido. Sí, es así. No se puede estacionar uno al costado de una línea amarilla y no se puede estacionar uno en una zona de seguridad principal. Te estoy explicando el motivo, mi hermano. Yo estoy con todo con usted. Usted tiene la razón. Muchas gracias. Usted tiene la razón. Como has acertado en la... Perdóname. Te lavaste las manos después de hacerla. Hoy, mi hermano. ¿Por qué? Te tengo tonto. Qué gusto conocerte, Pepe. Aunque sea en estas circunstancias, te queremos creer cuando nos dices que la inoportuna próstata te jugó una mala pasada y que no lo volverás a hacer. Te recuerdo que cometiste varias faltas, entre ellas la G40 por estacionar en una zona rígida, la G43 por estacionar a menos de 5 metros de un boca calle, la G44 por estacionar en el frontis de un establecimiento estudiantil, la G46 por estacionar a menos de 10 metros de un cruce peatonal y, por último, la G47 por estacionar en un lugar donde afectas la operatividad del servicio de transporte público. Todas ellas con multas de 336 soles y con 20 puntos menos, cada una al récord de tu licencia. Hasta pronto. Buen Pepe. Ya me jodí, Pepe. Top 4 Línea amarilla, al costado de una rampa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T, 3, E, 1, 1, 6. A ver chicos, momento de empezar a respetar las normas de tránsito, a ver quién va moviendo el carro. El primero en molestarse fue un hombre que trabaja parqueando en esta zona prohibida. Por supuesto, le malogramos la tarde. Si no escuchó lo que este hombre gritó, no se preocupe, yo se lo repito. El primero en molestarse fue un hombre que trabaja parqueando en esta zona prohibida. Sí, serrano, cholo, así es señor, con mucho orgullo, cholo soy y no me compadezca. Igual ya te grabé, saca tu carro. Doctor, ¿qué pasó? Me antojé comer algo y... Pero sabes que no te puedo... Sí, lo sé, hermano, yo sé, yo sé que estoy, pero solamente va a ser primera y última vez. ¿Y qué vas a comprar? Me antojé un pan. Un pan basado. Miren, este pan te va a costar 336 soles. Sí, lo sé, hermano. ¿Por qué crees que los peruanos somos así, hermano? Así somos, no sé, hermano, pero bueno. Si sabes que no te puedes. Sí, lo sé, y siempre veo tu reportaje, que en Lince siempre lo haces. No tienes otra zona, ¿por qué no tienes otra zona? ¿Por qué siempre te veo acá en Arenales? Es que me aflojiría el otro. Ya ves, deberías ir en todos los sitios, eh. Voy a ir, voy a ir. Ya, gracias, doctor. Te estoy llamando César Cantoro. César, escúchame, estoy acá con Jimmy. Jimmy, ¿no? Lo estamos multando por estacionarse mal. Siempre es ese cuadro donde no debe hoy. Ya ves, ya ves. Jimmy deberá pagar 336 soles de multa, si es que no lo hace en los próximos 7 días. Recomendación, si saben que siempre vamos a Lince, ¿por qué se estacionan mal? ¿Por qué? Hola amigos de Pandoramas, soy Pelo D'Ambrosio y este es el Top 3. Ahora vamos al distrito de La Victoria, exactamente al terminal terrestre de Avenida México. Aquí los taxistas se pelean por los estacionamientos que están en el frontis del local. Dicen que pagan por los lugares a los vigilantes. Es entonces que los que no lograron encontrar un lugar, se apoderan del carril derecho de esta avenida principal y se quedan allí por horas, a la espera de coger a algún cliente. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No eres mi tipo. ¿Pero estás ahí entonces? ¿Qué joder? No eres mi tipo. ¿Y entonces qué joder? Anda a joder por allá, huevón. ¿Qué chucho? ¿Estás ocasionando tráfico? ¿Y qué? Me jode la chamba, huevón. ¿Qué pasión? 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 Metros más allá, nos topamos con uno de esos taxistas que no respetan ni los lugares para personas con discapacidad. Doctor, por favor, mueva su carro. Estás en una zona prohibida. Oye, escúchame, lo tomas a la broma, pero es vergonzoso lo que haces, ¿ah? Es recontravergonzoso lo que haces. A ellos solo les interesa ganar un pasajero y a los cuidadores, dicen, el bolo por el lugar. ¿El chofer? Un documento. B-H-A-5-7-4. Dime. Tiene que estar un poquito más atrás, amigo. Que acá no puede grabar. Está bien, no ha entrado. Acá está el chofer. Hola. ¿Cómo estás? Sabes que estás en un estacionamiento prediscapacitado, ¿no? Está mal la señorita. Pretexto tras pretexto, todo es válido. Aquí no importan las normas, solo su comodidad. Ya, está bien, ponme más atrás. Está bien, ponme más atrás. Pero tranquilo. Está bien, está bien, ponme más atrás. Acá no puede grabar. Ok, no estoy adentro, no he entrado. Está bien, acá no puede grabar. Ok, pero te relajas. Está bien, yo me relajo. Este sujeto quiso retirarnos del lugar, incluso también a la policía, que fue a multar a los infractores. Su misión era que no registremos nada. No puede grabar. Le está faltando el respeto al policía. No puede grabar. Muevan sus carros. Como dato, hay cerca de 200 mil taxistas en Lima, sin contar el Callao. De estos, aproximadamente 90 mil están en Cetame. Y aunque la cifra es alarmante, no es la total, pues según los especialistas, habrían más de 100 mil taxistas informales, sin autorización, en nuestras pistas. O sea, cerca de 300 mil taxistas operan en la capital, cuando esta solo necesita 70 mil. Exagerando. Convirtiendo esta ciudad en una jungla. Una de las cosas que se han salido de control son los colectivos que han invadido diversas rutas de la capital. Se aprovechan de la falta de transporte público, pues los corredores, el metropolitano y el tren eléctrico son insuficientes. ¿Qué? ¿Usted? Uno por uno, licencia de conducir, tarjeta de propiedad, todo. No me digas eso. ¿Cómo no vas a tener brevete? Me han estado viajando con un chofer que no tiene brevete. ¿Qué pasa si hay un accidente? No tiene licencia. ¿Tiene licencia o no? No, no tiene licencia. Y tiene... ¿Una, dos papeletas? Sí. Tienes dos papeletas, si no tienes licencia. No, no me digas eso. No sean mis sapos, nada más. Permíteme el SOAT. ¿Tampoco hay SOAT? ¿Tienes o no tienes SOAT? Sí tiene, sí tiene, pero se me ha quedado. Tampoco tienes SOAT. Tampoco tienes SOAT. ¿Cuáles son las faltas? Manejar sin licencia es una M, una M04. Es retención de vehículo. Lo tengo que trasladar a la comisaría porque él no puede manejar sin licencia de conducir. ¿Y cómo puede llevar pasajeros si no tiene SOAT? No, no puede llevar. Otros que rompen las normas sin temor son los choferes de los camiones. D6P702. Este chofer venezolano hoy aprendió algo. Aquí, como en cualquier capital del mundo, tenemos normas y un reglamento de tránsito que hay que respetar. Y estamos seguros que después de esta multa que le llegará a la empresa, aprenderá. Mírame, mira dónde se estaciona. Este letrero, ¿qué significa? Este aviso. Ahí está el chofer, ¿no? ¿Cuántas faltas estás cometiendo para estacionarte aquí? Varias faltas. ¿Cuáles? No estacionarse en lugar prohibido. Y bueno, estás en una vía de acceso rápido. ¿Puedes leer, por favor, la G40? Estación o vehículo en la zona prohibida o rígida, señalizado o sin señales de seguridad reglamentaria en caso de emergencia grave, multa 8% de unidad tributaria y remoción de vehículo. O sea, ¿qué deberíamos hacer? Creo que te vas a hacer acreedor a las tres multas. Caballero, no más. Sí, señor. Este top viene desde Jesús María. Ok, sabemos que no son taxistas, pero que son frescos al volante. Lo son. En la puerta de la municipalidad no solo estaba esa camioneta de la institución, sino también estaba mal estacionado este vehículo, que al inicio nadie daba razón del paradero del chofer, pero como dicen, el que sigue la consigue, al cansancio apareció el conductor. Estamos haciendo reportajes sobre la gente que se estaciona mal. Se está moviendo ahora recién. Lo que vamos a hacer es un estacionamiento. Sí, pero quiero saber si me podría sacar esa ordenanza. Me gustaría leerlo. No, no la tengo acá a la mano. No, no la tengo acá a la mano. ¿Existe esa ordenanza? ¿Está seguro usted? Sí. No sé, lo dudo un poco. Pero puede ser. Lo dudo. Creo que se... Tal vez se ha confundido. Posiblemente. O pero... Es línea amarilla. Le voy a comentar. Estar... Yo sé todo lo que usted me va a decir, yo lo sé. ¿Lo sabe? Yo lo sé. Entonces, bueno, no se pueden estacionar. Lo que pasa es que todas son líneas amarillas y lo que no se... ¿Cuál es su cargo? Gerente. Gerente. De Desarrollo Urbano, ¿no es cierto? No me puede hacer eso. ¿Usted cree que lo que está haciendo ahí está bien? No he dicho eso. Pero ¿usted cree que yo estoy obstruyendo en este momento? No estoy obstruyendo. Claro. No puede ser que el gerente de la municipalidad cometa también una falta. Como le estoy explicando. Mira, y todavía está encima de una cebra. No, pero es que... Y la puerta de una institución. Tres faltas tienes ahí. Ay, señor. ¿Con qué autoridad moral? Si las autoridades no cumplen, ¿cómo pretenden que el ciudadano lo haga? Seamos mejores vecinos. No olvide que aquí en Panorama seguiremos con este tipo de reportajes para buscar crear conciencia en nuestra sociedad. Si no quieren aparecer en este ranking, piénselo bien. Si se le cruza por la cabeza romper las normas de convivencia. ¿Por qué? Porque una cámara de Panorama podría estar cerca. Recuerde que Panorama tiene un compromiso con usted. No me vas a cerrar la puerta porque puedes chancar. Sabes que no te puedes estacionar aquí. No te puedes quedar hasta aquí. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Qué te pasó? Valgan verdades. No son solo los taxistas, tal como hemos podido ver en el reportaje. Autoridades, funcionarios. En verdad, absolutamente todo. Si cada uno pusiera su granito de arena, podríamos poner un poco más de orden en estas caóticas calles. Y lo que es más importante, vivir de manera mucho más civilizada. No lo olvide, está en nuestras manos. Hacemos una brevísima pausa en el...